En tu sol En tus ojos puedo ver, tu mirada no es igual Y si piensas marcharte, no he dejado de amarte Sé que estás confundida, pues no vas a negarme Que el amor que te di, fue solo para ti y más nadie Te quiero a ti, y solo a ti sin ti no vivo Perdóname, una vez más yo te lo pido Si este amor yo descuidé, fue la rutina Nunca te mentí, no, no Te quiero a ti, y solo a ti sin ti no vivo Perdóname, una vez más yo te lo pido Si este amor yo descuidé, fue la rutina Nunca te mentí, no, no Nunca te mentí, mi amor En tus ojos puedo ver, tu mirada no es igual Y si piensas marcharte, no he dejado de amarte Sé que estás confundida, pues no vas a negarme Que el amor que te di, que el amor que te di, fue solo para ti y más nadie Te quiero a ti, y solo a ti sin ti no vivo Perdóname, una vez más yo te lo pido Si este amor yo descuidé, fue la rutina Nunca te mentí, no, no Si este amor yo descuidé, fue la rutina Nunca te mentí, no, no Nunca te mentí, no, no No, no... ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina